Y continuamos con malas noticias para nuestro gremio, el gremio periodístico, y es que asesinaron a la periodista Yesenia Mollinedo junto con su acompañante. De varios impactos de bala fue ejecutada la periodista Yesenia Mollinedo Falcón y junto con su acompañante. La otra dama respondía al nombre de Joana García, quienes viajaban en un automóvil compacto sobre la calle Benito Juárez de la colonia Cerro Alto, entre los límites de este municipio y Cozoleacaque. Yesenia era dueña de la página virtual El Veraz y cubría la fuente del municipio de Cozoleacaque y la zona serrana. Era hermana también reportero Ramiro Mollinedo Falcón y hasta el momento se desconoce quién o quiénes llevaron a cabo este doble asesinato y los motivos que tuvieron para matar a la periodista Yesenia Mollinedo. Descanse en paz, por supuesto, una compañera, una colaboradora, o mejor dicho colega, una colega del gremio periodístico que continúa, continúa este año siendo negro para los comunicadores, para los periodistas, para quienes nos dedicamos a esta noble labor. Gracias por ver el video.